Mi madre siempre me dijo desde pequeño, tú naciste para hacer cabeza, no para hacer cola. Donde quiera que tú llegues, tú tienes que ser primero. Mi vida es entrenar, un poco aburrida, pero... Bueno, mi esposa y yo nos conocimos en campeonatos internacionales. Sí, porque no es que compartimos muchas cosas, compartimos todo. Un sueño, un sueño, un sueño, un sueño, un sueño, un sueño. Bruno es el perro de nosotros, es nuestro hijo, de Jacqueline Facto, y mío. Y es parte de la familia, es como un hijo, de verdad. Yo me sentí muy contento cuando me llamaron de Karate Combat para que sea uno de los peleadores. Hago lo normal, luchar por lo que quiero. ¿Qué quiero ganar? Tengo que luchar. Nadie me va a dar la victoria. Me he preparado muy bien, me siento en óptima condición. Tú me tiras en una cueva de leones y con el tiempo yo te salgo siendo el rey de la manada. Y para que sea uno de los peleadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!